Sale, sale, video dedicado para Edmundo Tellis de Acapulco Guerrero Edmundo, ahí está su pollo Hatch Coronel, trae el número de anillo y placa 166 La polla Suérez, trae el número de anillo y placa 167 Y la cabeza redonda trae el número de anillo y placa 168 Ahí están sus animales, ahí está el Hatch Coronel Ahí está la Suérez Sale pues, Edmundo, ahí le mando el video para que lo cheque Dale pues, saludos, ya saben Jorge Arziga, Rancho Las Blancas, número de teléfono 33 31 83 85 29 A sus órdenes, saludos raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!